El Corrón ¡Combate! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Caera Víctor! ¡Caera Víctor! ¡Caera Víctor! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Voxé, sigue! ¡Poncielo, poncielo! ¡Vamos, quédalo! ¡Eso! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Cielo, vamos! ¡También te dispiéranme! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vengan, muévete! ¡Cielo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Síguenos! ¡Eso! ¡Casi no encuentre! ¡Cállate la cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Jaja! Ganador local técnico, Enzo Pranamá. ¡Eso, Enzo! Silencio! ¡Vamos! 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 出la